Hey que tal parceros sean bienvenidos a un nuevo video Este video lo estoy realizando porque le vamos a instalar las protecciones de caucho al tanque Esto nos va a ayudar a que no lo rayemos tan fácilmente Y a que le demos un acabo brutal a la moto Son lujitos de fina coquetería Ahí el parcero le está tomando la medida todo bien Para que quede melo caramelito Ya saben recuerden darme un gran like Apóyeme, suscríbase en el canal también Ahí vean, les tomo las medidas para que quede bien full Y vean esta mamacita que me encontré allá MT09SP Si señores Procesión salita de concesionario Y va para todo el proceso de PPF en toda la moto Así quedaron las protecciones Y como ve PPF Yo me anime a instalarle PPF al tablero Ahí el parcero le está quitando todas las impurezas Un acabado brutal Pero entonces este PPF a que nos ayuda A que quede más original la moto Sin tanto accesorios El PPF nos va a ayudar a que se va a ver Super brillante No es que veanlo, veanlo como va a quedar al final Ya saben si les gusta el video Colabórenme con un gran like Si no se ha suscrito al video Lo invito a que se suscriba Es totalmente gratis Y activen la campanita de notificaciones Ahí les va a llegar O YouTube les va a avisar Con un mensaje Que acabamos de subir un video Para que no se lo pierda El parcero se toma toda la delicadeza Para que quede bien instalado el PPF Esto nos va a ayudar a cubrirlo De los micro rayones De al momento de pasar la mano O algo Va a quedar brutal Recuerden este PPF En los mejores sitios A mi me dieron hasta 3 años de garantía Así es el acabado Veanle Le dan como un brillecito Un toque único Se ve como nuevo Ah, que opinan Que tal quedó PPF y protectores de caucho Para la Jitzer No haciendo más Hasta el próximo video Comenten Que tal les pareció Chao, chao